El Pleno de la Suprema Corte avanzó en el desarrollo de criterios para la protección de derechos de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la ley de consulta a estos pueblos y comunidades de Quintana Roo. Entre otros temas, el Pleno determinó que deberá revisar de oficio si se realizó la consulta previa y si esa consulta fue acorde con los estándares de la propia Corte y requisitos constitucionales y de instrumentos internacionales. En todos los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios. Y precisamente el analizar en suplencia de la queja, que es de manera absoluta, salvo la materia electoral, implica, a mi juicio, analizar de oficio esta obligación del Estado mexicano. ¿Quiénes van a hacer valer los vicios de falta de consulta si no están legitimadas las comunidades indígenas? Los partidos políticos lo van a hacer, pero lo van a hacer a conveniencia. No podría decir que hubo consulta si no analizó los elementos de la consulta. De la ley impugnada, el Pleno declaró inválidas disposiciones que limitaban a sólo obtener opiniones de estas comunidades y pueblos en casos de consultas sobre medidas legislativas, las normas que establecían la vinculatoriedad de la consulta, así como la disposición que establecía los supuestos de improcedencia de la consulta. Porque limita a que la medida legislativa sólo sean propuestas y recomendaciones. Cuestión que se aleja de la naturaleza de la consulta como un diálogo de buena fe, donde se busquen soluciones mutuamente aceptables y no un derecho de veto de una parte sobre la otra. Y esto puede verse en las hipótesis plasmadas, no pueden establecerse de manera previa. También declaró inválida la norma conforme a la cual, tratándose de medidas legislativas, no será necesaria otra consulta en las fases subsecuentes del proceso si la consulta se realiza en la fase de la elaboración de la iniciativa. Esta fue la primera vez que el Pleno de la Corte se pronunció sobre una ley relativa a la regulación de cómo debe realizarse una consulta. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.